Continuamos y en esta tertulia de lunes 19 de febrero de 2024, estamos con Mariela de Marco, Patricia González, Gabriel Mazarovic y Óscar Silveira. ¿Cambiamos de tema? El diputado colorado Gustavo Zubía provocó una gran polémica la semana pasada. Durante una entrevista en el programa televisivo Desayunos Informales de Canal 12, Zubía, que también es precandidato a la presidencia, comentó el miércoles 14 que hay mujeres de 12 años que pueden estar contentísimas de tener relaciones sexuales con un mayor. En determinadas circunstancias, sobre todo en las violaciones o peleyes, la mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con el individuo de 26. Permítame dudarlo, ¿no? No, no, no. Si vamos a dudar de que está contentísima, yo he visto situaciones de contentísima. 12 años. Enamoramiento, por favor. Los dichos de Zubía provocaron respuestas desde distintas tiendas. Hablando con la diaria, Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, dijo, nunca podemos decir que a los 12 años una niña está contentísima porque diríamos que las víctimas, abusadas sexualmente o violadas, están contentísimas de serlo. Y agregó, realmente es una expresión que para un legislador es completamente infeliz, es preocupante y creo que debería rectificarse. Incluso en el Partido Colorado hubo señalamientos. La Prosecretaría de Género y Diversidad solicitó al Comité Ejecutivo Nacional que trate los dichos de Zubía. La Prosecretaria del área, de Sirepa Gliarini, explicó a la diaria que ha habido muchas repercusiones internas y comentarios en rechazo. Zubía, a su vez, respondió que lo criticaron con mala intención, dijo. Hablando con el observador, aclaró que la situación que describió en Canal 12 califica de violación, pero sin violencia física. La violación se llama opelejis, por encima de la ley, cuando la niña puede dar su consentimiento biológico. No hay violencia física, hay violencia moral, porque la niña no está apta para dar su consentimiento legal, dijo. El diputado agregó, ha habido una enorme cantidad de casos donde la persona está deseosa de mantener relaciones sexuales, pero no puede dar el consentimiento válido porque es una persona incapaz. Ahora lo decís así, y Sos poco menos dijo que un hereje a quemar en la hoguera. Estas situaciones hay que entenderlas técnicamente y no emocionalmente, sostuvo el diputado. Bueno, no se escucha, a ver con primeros comentarios, primeras reacciones. No, a mí me pareció extremadamente chocante lo que dijo Subía, porque cuando toda la ciencia médica, sobre todo psiquiátrica, psicológica, nos está explicando la entidad traumática que tiene una agresión sexual en niños y niñas, que él lo analice de esta manera, me pareció la verdad muy chocante. Me pareció una mala señal, además, en un país donde la lucha contra la violencia sexual en general y contra la violencia sexual contra niños y niñas está, digamos, está en pleno desarrollo, es decir, no estamos logrando combatir el problema. Y al punto que tenemos, dicen las sociedades médicas del área, más de cuatro denuncias diarias de abuso sexual contra niños y niñas. Entonces, en ese panorama que él haga un comentario de este tipo, me pareció muy, muy chocante. La palabra contentísima indica que él no entiende nada de lo que es la violencia sexual contra niños. Y la expresión consentimiento no tiene nada que ver aquí, o sea, no hay consentimiento ni del punto de vista jurídico ni del punto de vista médico, no lo hay. Entonces, la palabra no debe usarse cuando se habla de violencia sexual contra niños. Y la palabra, la expresión consentimiento biológico, más la pienso y más me choca. Es decir, ¿qué quiso decir? ¿Quiso decir que de algún modo el cuerpo de la persona agredida reacciona por sí mismo biológicamente y por lo tanto no hay violencia? Es decir, siempre que un adulto se relaciona sexualmente con un niño y una niña de 12 es una niña nuestra legislación porque es adolescente a partir de los 13 recién, o sea, a los 12 es una niña. Siempre que un adulto se relaciona sexualmente con un niño o una niña hay abuso sexual. Hay violencia aunque no haya golpes. O sea, su vida parece confundir la violencia o acotar la violencia a que haya golpes. Y en realidad cuando hay manipulación, cuando hay engaño, cuando hay esa cosa que hacen los abusadores sexuales de hacer participar a un niño en algo que al niño no le da absolutamente ninguna satisfacción, que solo satisface al adulto, hay violencia. Es lo que dice nuestra ley además, dice la violencia se presume. Quiere decir que ahí no cabe discutir si hay violencia o no y tampoco cabe discutir si hay consentimiento o no. Hay violencia siempre y no hay consentimiento nunca. ¿Los demás? Bueno, es aberrante lo que dice Subía, saca la peor versión de muchos de nosotros. La verdad que él dice, a mí me da mucho asco el planteo que hace y la verdad es que es muy difícil discutir racionalmente. Ahora, hay algo que sí agradezco y es que la gente como él diga esas cosas en el espacio público. Por eso que dice Mariela, hay gente que piensa así. Entonces nos da la oportunidad de discutir porque hay mucha gente que piensa así. De hecho, si el editorial del diario El País, si el editorial del diario El País considera que lo que hizo la élite política es desmedido en relación a lo que plantea Subía, es porque hay mucha gente, además de un diputado que fue fiscal y una persona que dirige un diario, hay mucha más gente que piensa eso. Entonces quiere decir que nos da la oportunidad a nosotros de empezar a dar una discusión sobre lo que es la violencia sexual. Bueno, hago un paréntesis, para que tengan presente los oyentes a qué estás haciendo referencia. El editorial de ayer del diario El País, escrito por Martín Aguirre, señala sexo, virtud y estupidez. No es el editorial, no es la columna de opinión de él, la semanal. Dice, volviendo a su vía, por ejemplo cito un pasaje, ¿no? Volviendo a su vía, este no hizo valoraciones, no exculpó en nada al mayor que comete ese delito, señala él. Más allá de su tono provocador, lo que dijo es lo mismo que se puede escuchar en cualquier clase de derecho penal cuando se pasa por el árido tema de los delitos sexuales. Ningún docente de derecho penal diría contentísimo. Contentísimo no es una valoración para Martín Aguirre. Bien. Digo porque después también empezar a poner a todos los que vienen a defenderlo atrás. Yo creo que hay distintos niveles de discusión y la ley de violencia basada en género dio un debate en relación a esto, ¿no? Un poco lo que decía Mariela y me parece que Andrea también lo dijo en muchos medios, sobre la discusión y el debate sobre lo que es y no es el consentimiento, que esa discusión la hemos tenido muchas veces, en el caso de la violación grupal también, que en qué condiciones uno puede consentir o no. En todas las discusiones y en todos los debates, lo que nadie tiene duda es que los menores de edad, ¿no? Los niños y las niñas especialmente, no tienen condiciones para eso. ¿Por qué? Porque hay escenarios de manipulación. La manipulación por parte de un adulto a una niña es violencia. Punto. No está en discusión dentro del sistema. El señor quiere discutir sobre eso. Eso no está en discusión. Eso es violencia. Después hay otra categoría y otra discusión que es la exploración sexual de los y las adolescentes entre sí. Sobre lo que nuestro sistema, como tenemos personas como su vida, no quiere discutir si tiene que haber educación sexual integral para los adolescentes. Porque que es verdad que entre los 12, 13, 14 años empiezan cuestionamientos sobre los adolescentes, sobre el ejercicio de su sexualidad, sí y está bien. Y es maravilloso. Y entre adolescentes la sexualidad es una cosa maravillosa y la exploración es una cosa maravillosa. ¿Qué es lo que hay que tener? Herramientas para prevenir. ¿Cómo se previenen este tipo de cosas? Bueno, primero discutiéndole a los tipos que tienen poder que defienden a los abusadores. Porque es eso lo que está haciendo. Está defendiendo a los abusadores. Segundo, dándoles a los gurises herramientas para saber cuáles son los límites. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo encontrar su propio placer? Porque es lo que decimos siempre. Hablamos de la salud sexual, la salud reproductiva. La reproductiva nos queda re cómodo. Después decir, bueno, la gente no tiene relaciones para reproducirse, ¿no? Sino que tiene que ver con el goce y con el placer. ¿Por qué no discutimos nosotros en este país la ley de educación sexual integral para niños, niñas y adolescentes? Desde los tres años cuando entran al sistema educativo hasta los 18 años cuando salen al sistema educativo. ¿Qué es lo que previene? Previene, detecta, permite intervenir, permite discutir. ¿Por qué no lo discutimos? Porque tenemos legisladores que después tienen como una doble cara porque después son súper conservadores, ¿no? Porque después ponen los carteles de a mis hijos no los tocan y todo eso que después cuando discutíamos. Pero como si la educación sexual por sí misma fuera a inducir a los niños es una cosa que vos tenés que dejar que tus hijos... A conductas sexuales. Yo creo que algo que pasó, para mí es una buena noticia y cierro acá, y es que hubo un rechazo desde un lugar profundo, ¿no? Yo agradezco la emocionalidad en la política. Yo creo que nosotros, muchos de nosotros no hacemos política porque pensamos que es la política, ¿no? Pero sentimos y le ponemos emoción a eso. Y hay cosas que nos dan asco. Yo creo que... Y creo que lo que hubo en general fue un rechazo desde la víscera profunda. Porque creo que todos quienes somos madres, padres, tíos, ¿no? Familiares que tenemos gurises alrededor y tenemos gurises que vemos lo difícil que es el tránsito entre la infancia y la adolescencia, sentimos que esto es peligroso, ¿no? Que tipos así, hablando en los medios, son peligrosos. Son peligrosos. Porque entonces, estos son los tipos que después manipulan a los gurises que andan alrededor nuestro para este tipo de cosas. Entonces yo creo que el rechazo es de alguna manera, en esto de que la sociedad evoluciona lento, bueno, algo cambió, quedan los Martín Aguirre, quedan los Udías, queda algún otro más capaz, pero son menos. Hay otras voces. A ver, cito, por ejemplo, a la diputada María Eugenia Rosselló, diputada colorada, quien consideró que las declaraciones son infelices e inexactas, pero que también declaró, si me preguntan si lo anterior equivale a decir que el diputado subía, realizó una apología de la violación o de la pedofilia o que minimizó las situaciones de delito de violación, mi respuesta también es negativa. La forma de expresarse del diputado no fue acertada, debió ser más cauteloso al momento de elegir las palabras, eso sí, pero esto no es un sinónimo de aceptar o naturalizar el delito de violación ni ningún tipo de abuso que se cometa hacia niñas, niños o adolescentes. Apología del delito capaz que no hizo, pero minimizar minimizó, eso es sin dudar. Déjame decir solo esto, sobre la cuestión esa que hace subía, discutamos esto desde lo técnico y no desde lo emocional, es otro golpe feo, misógino, porque es como decir, porque acá, digamos, esto empieza hablando de la ley de violencia basada en género y las modificaciones que él promueve, no olvidemos eso. Entonces, de nuevo, es como que él dijera, ustedes las mujeres son las emocionales, yo soy el racional y técnico. Es interesante hacer notar que desde lo racional y desde lo técnico, también las afirmaciones de subía, los dichos de subía no tienen absolutamente ningún fundamento en nuestro derecho. Es decir, no es solo la emocionalidad que también, desde lo técnico y desde lo racional, tampoco pudo haber dicho lo que dijo. Y yo me pregunto igual qué cosas hay en el inconsciente de subía que los llevan a decir esas cosas en ese tono, con ese lenguaje corporal, con ese desprecio por la periodista que lo estaba interrogando, porque eso se ve en el video, porque eso dice mucho desde lo no racional también de él. A ver, dos o tres puntitas para, o sea, todo que comparto en términos generales. Me llama mucho la atención el hecho, ¿no? Cuando se nos dijo de analizar esta noticia, o sea, y uno piensa a un político uruguayo diciendo esto, es como que, o sea, no va dentro de, ¿no? O sea, ¿para qué se metió en hablar de eso? O sea, y ahí, bueno, empezás uno a pensar en varias cosas o manejar, y ahí un tema que me parece que estaría bueno, que está bueno meterlo en la mesa, es el tema de la normalización de la pedofilia, ¿no? Sí. Hay una tendencia mundial de la normalización de la pedofilia que, por suerte, hasta hoy no aparece en nuestro país, pero es una señal de alerta, o sea, como decía nuestra compañera, bueno, habrá más personas que Martín Aguirre, que la verdad no lo entiendo en su columna o su guía, habrá más personas que... pero es un tema que me parece que es una señal de alerta, ¿no? Hay ciertos cambios a nivel mundial que no podemos dejar de ver. Y después, a ver, toda la... es como si fuera un guión de algo, ¿no? No parece una entrevista, ¿no? O sea, antes era normal, ¿no? Dice su guía, ahora, si lo digo, me ponen en la hoguera, ¿no? O dice textualmente, hay mujeres de 12 años, o sea, mujeres de 12 años, o sea, es como una cuestión de una defensa de algo indefendible y no sé qué quiere marcar el diputado su guía con esa posición, me parece totalmente reprochable y una pérdida de tiempo también para todos los ciudadanos. Yo, bueno, yo comparto lo que aquí se ha dicho, para no ser reiterativo, está muy claro que nadie... hay mucha discusión sobre el tema de la violencia de género, del sí, el solo sí es sí, lo que no se puede discutir eso es a los 12 años, o sea, no hay manera, no hay discusión, todos tenemos posición en la otra también, pero en esto es imposible, no hay posibilidad ninguna de... y además yo he debatido con su guía, lo conozco, él eligió esa edad, no eligió 16 o 17 que hubiera sido igual de barbárico desde mi perspectiva, él eligió esa edad para decirlo y por lo tanto me parece que realmente, además de que es indefendible, como decía Mariela desde el punto de vista jurídico, nuestra ley, yo escuché también a gente del Observatorio Jurídico de la Universidad de la República que hablaba que incluso en la LUC se introdujeron elementos nuevos sobre este tema, recientes, que contradicen lo que dice su guía, además, para no hablar de las legislaciones anteriores, en todo... Aumento de penas, ¿no? Sí, y entonces es imposible de defenderlo en términos jurídicos y también desde el punto de vista del sentido común que tenemos que tener como sociedad, de la ética que tenemos que... o sea, los niños están para ser protegidos. Exacto. O sea, y el adulto es el responsable en la relación con el niño de protegerlo. Es así para todo, en todo sentido, no se puede poner en discusión eso porque entonces aquí sí y con una gravedad inaudita le transmitimos la responsabilidad a la víctima. A la niña de 12. Entonces, y eso que es malo en cualquier delito y en cualquier situación de transmitirle la responsabilidad a la víctima, en el caso de los niños es inaceptable. O sea, no hay manera de que uno diga que se puede transferirle la responsabilidad de lo que pasa a la víctima. Y termino con una reflexión, Mariela lo decía, creo que es así, esto todo vino por una discusión que su guía plantea en torno al tema de la ley de violencia de género. Sí, así surgió, ¿no? Claro, pero yo creo que sabiendo que hay polémica sobre algunas cosas de la ley de violencia de género y alguna aplicación y todo, creo que la virtud que tuvo este exabrupto es que muestra su posición ideológica de fondo en torno a lo general, no solo a esto. O sea, él piensa así porque niega incluso el tema de la violencia de género cuando tenemos, yo sacaba las notas del 2023, todavía no tengo ahora, capaz que Patricia me ayuda con algo, pero 35.567 denuncias el año pasado hasta noviembre, casi 12 por minuto. De violencia de género. Por día, 2 minutos y aumentan. Y aumentando y él le niega entidad a eso también. Entonces yo quería terminar la reflexión diciendo que me parece que hay una lógica en el caso de su guía, mirá, ¿sabés qué me pasó? Romina, estábamos buscando, yo estaba buscando material para venir acá, y me saltó un video de una polémica en la tertulia en 2016, con Leonardo Costa y Gonzalo Baroni, en mi caso, porque su vida proponía que tenía que haber dos o tres veces más presos para que se arreglara la seguridad. O sea, en el 2016, dos o tres veces más cantidad de presos. El mundo le demostró. Pero lo que digo es que hay una consecuencia de su posición, primero, de su proyección provocadora, en aquel entonces era fiscal. Sí. No es que se le escapó y que le salió de... No, 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 hay una continuidad en el tiempo de esas cuestiones provocadoras, sobre diversos temas, pero además parte de una base que es tremenda, que es que él se posiciona como la víctima de una hegemonía cultural o ideológica que lo está persiguiendo y que es el poder real y que él es el antipoder. Bueno, a eso apunta un poco la columna de Martín Aguirre, ¿no? Yo sé, por eso digo. Porque va por el lado de cómo se dio la discusión. Dice, la ola de indignación de nuestra élite política y cultural ante las declaraciones de su guía deja en evidencia problemas muy serios por cómo se da la discusión en ese tipo de temas. En el caso de su guía y de Martín Aguirre es al revés. O sea, los que defienden a la élite son ellos. Sí. Lo dominante en el Uruguay es la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños, no el discurso en contra. Nosotros estamos peleando contra lo que pasa, contra lo que su guía dice que antes era normal y que nadie lo cuestionaba. Eso sigue siendo lo dominante. Son ellos los que defienden la élite de poder, que quiere seguir haciendo lo que se le antoje y no quiere ser cuestionada. Entonces, ese planteo, me parece que es importante decir, porque es al revés. Él no es la víctima de ningún poder. Es el vocero del poder más conservador que no quiere que cambien las cosas. En esto tampoco. Y en tu caso, la disputa por la hegemonía cultural por sí misma no es mala. El hecho de que haya sido un marxista como Gramsci el que elaborara el concepto de hegemonía cultural no nos puede llevar a suponer que esa es una discusión, digamos, deleznable. Por el contrario, obvio que estamos disputando la hegemonía cultural. De este lado estamos los que creemos, como decía Gabriel, que los niños y las niñas deben ser protegidos de todo y cualquier contacto sexual con un adulto. Eso para nosotros es abuso. Esa es una afirmación que tiene un componente cultural. Y claro que estamos disputando esa hegemonía cultural. Del otro lado están los que piensan que no. Y Oscar decía, como que en el mundo se disputa este tema. En realidad, hace 30 años, por ejemplo, en Alemania, el Partido Verde, miren lo que les digo, planteó que la relación sexual entre adultos y niños debía ser normalizada. Eso los llevó a casi hasta desaparecer electoralmente porque el rechazo fue monumental. Miren lo que les digo, 30 años. Después tenemos el famoso inventor, sí, googlealos, es interesantísimo. En la Alemania Federal, te digo, ¿no? Después tenemos el famoso caso del inventor del síndrome de alienación parental, Richard Gardner, que él mismo fue acusado de pederastia, porque viste que la pederastia y la pedofilia son cosas distintas. Esto es pederastia, porque la pedofilia es tener, sentir atracción sexual por un niño, pero cuando pasas al acto es pederastia. Él mismo fue acusado de pederastia. Fue testigo en cantidad de casos donde se acusaba a un pederasta en defensa de esos pederastas. Terminó suicidándose. Pero hasta hoy, en el mundo entero, tenemos que lidiar con los conceptos que él inventó para defender pederastas, que para decírtelo muy sencillamente, el concepto básico es este. Cuando un niño, el juez debe suponer que cuando un niño rechaza a uno de sus progenitores, es porque el otro le metió cosas en la cabeza. Entonces, ¿qué nos pasa en los casos concretos? Yo les digo casos que yo tengo entre manos hoy, no hace 20 años. Hoy, ¿qué nos pasa? Que terminamos discutiendo en el juicio si la madre le introdujo o no cosas al niño, en lugar de estar discutiendo si el padre agredió o no, o el padrastro o el abuelito agredió o no a ese niño o a esa niña. Esa es la perversión que tiene esta barra de los pederastas y sus secuaces y sus encubridores en la práctica cotidiana. Entonces, yo la paso mal como abogada, pero lo mío no es nada. El tema es el niño y la niña. Y el tema es que la sociedad de psiquiatría de las infancias y adolescencias nos está diciendo, el daño es enorme, el trauma es gigante. Un disparo a la psiquis, dicen unas técnicas argentinas. Y lo que dice además la sociedad de psiquiatría de infancia y adolescencia es, la cuestión de la salud mental o de las enfermedades mentales en niños y niñas, el bajo rendimiento escolar y las adicciones tienen todo que ver con la violencia sexual. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos manejando esto emocionalmente? Y la técnica dice otra cosa. No, señor. La técnica nos dice que acá hay una luz roja de alarma, que la sociedad uruguaya, como todas, le va la vida en esto porque estos guricitos que hoy están sufriendo estas cosas van a tener daño psíquico, van a sufrir enfermedades mentales, van a caer en adicciones, van a tener bajo o nulo rendimiento escolar. Entonces, seamos prudentes. ¿Les quedó algo? Sí, que me parece que ante la indignación, porque también los que hacemos política tenemos la responsabilidad de transformar eso en cosas concretas, ¿no? Porque si no, todo el mundo se indigna en Twitter y después cuando hay que hacerla, después nadie levanta la mano y le tiene los votos. Entonces, me parece que si hay tanta indignación, y yo de verdad reconozco que hay una indignación del sistema político, no solo, por suerte, el Frente Amplio, sí también, pero el Partido Colorado, el Partido Nacional, no ha tenido, no es que todo el mundo está de acuerdo con su vía y esto se divide por partido. Digo que después con esto, en esto de la discusión sobre la infancia, que se aprobó la ley, que Cristina promueve una discusión sobre las infancias, yo creo que después de esto, todos y todas tenemos que discutir que este país necesita una ley de educación sexual para niños, niñas y adolescentes, obligatorio en todo el sistema educativo, que permita que los chiquilines tengan exploraciones saludables, eso primero, y segundo, cómo viene la arremetida conservadora, que viene ahora en el momento de armado las listas y de discusiones, esto pasó siempre, no es nuevo, lo puede decir Mariela, ahora cuando hay que armar las listas y poner mujeres y todo eso, como estamos discutiendo eso, estamos todos muy antifeministas, bueno, pero las mujeres también se van muy de tema, entonces ahora es el momento, porque ahora es el momento donde no estamos de moda, digamos, claro, el momento donde no estamos de moda es el momento donde hay que discutir en plata dónde van a estar las mujeres, entonces digo eso porque hay que tener cuidado... Y que mujeres, y que mujeres, porque si solo van a poner las que dicen las cosas que a ellos les gustan... Con el retroceso antifeminista.